Pero a ver qué rango me dan, pero vamos, más de 40 y pico con los que me están juntando no me van a dar ni pa' dios. Bueno, pero seguro, vamos. Defender ruta 66. Tropjorn ya tenemos... No hay héroes de apoyo. Qué raro. No, si yo me cojo a Lucio con todo el gusto del mundo, o sea... Aunque a lo mejor pa' defender una Mercy sería mejor. No, tío, no te cojasos. Ahora sí que hay tanques. Vaya, está cambiándose la gente. Symmetra. Una Zarya. Coge a Lucio, no me voy a coger a Lucio si tenemos una puta Mercy. Que dos héroes de apoyo está feo ya, cojones. Además, Symmetra que me da escudos y Tropjorn que me da escudos, te puedes montar un tanque interesante de Zarya. Tomo un escudo random. Pero dos curanderos, no, por dios. O sea, me parece mal. En lo personal. Y mientras... Hola. Tienen un... Reaper. Que ha salido tirándose el Sith. El Saura. Ay, no le he dado. Au, 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 du, 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 du... Au, 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 au. Voy a morir forever. Agua. Agua. ¡Hola, mono! ¿Dónde está mi equipo? Joder, ¿por qué eres el tanque y vas detrás de todo lo demás? Deja de querer ponerte detrás mío Soy tanque también, pero coño, llevas un escudo gigante ¡Hadme ese favor! ¡Hadme ese favor! ¡Hadme ese favor! Tengo que recargar antes de tirar la ulti El escudo es que no me dura nada Digo, si me he puesto el escudo ahora mismo Uff, menos mal Aunque bueno, tenía el escudo Mono cabreado Ups Con eso no... Wow, estaba ahí por detrás y nos ha matado a varios No me da ni puta cuenta Estaba ceca en el objetivo, pero sin vida Es lo que pasa por... Hay dos tanques Yo creo que es mejor luz en estas situaciones Pero bueno, me ha revivido una vez la otra No lo puedo quejar Madre que le parió Esa vida buena Que hace la otra tonta ahí arriba Tienen muchos infiltrándose, ¿no? No veo yo Voy a por ellos Mierda Mierda, tenía la E El robot No ha hecho nada Ah, bien Creo que he visto una Pharah por algún lado Pero a lo mejor lo he soñado El tiempo extra que no terminará jamás Pero mal Pero bueno Es que se lo enturan a ver Es Haitu, padre No, muérete ya Oh, eso es malo Eh, 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 eh Alguien salvaré Menos mal 73,41 metros Esto hay que superar No he matado a ni Dios Pero bueno He puesto escudos y cosas He matado poquitos poquitos Y para atacar ¿A quién pollas me cojo? Para atacar aquí Para acá ¿Un mono? Sí, honestamente El mono aquí me pega También me pega Reinhard A lo mejor más que el mono Pero si tuviéramos ¿Por qué dos curanderos? ¿Por qué? ¿No estamos desperdiciando Solo un tanque Y dos curanderos? Yo no lo veo ¿A quién vais a curar? Ah, no, tenemos dos tanques Perdón, D.Va Perdón, así Dos curanderos No estoy yo muy seguro Esto de ¿Qué? Pero bueno Fantástico Eh, bueno Ponemos una ronda Que aún podemos ganar O sea Tenemos que llegar al primer punto Y ya está Con eso nos vale Con eso hemos ganado Tienen D.Va Tenemos D.Va también Tienen Zanjata Raro verlo Pero quita bastante vida Con la túnica Fara Yo voy a entrar detrás suyo Para empezar y ya está Que sea lo que Dios quiera ¡Wiii! No te vayas Vale, a lo mejor me he metido Donde no me llaman un poco Estoy diciendo ¿Qué hace ese ahí atrás? Tienen torretas Que no había visto Me han quitado Bastante vida Vale, por eso estaba ahí atrás Por lo menos tenemos Fara Que es bueno Joder Parece que no Pero quita Macho Es que no quito nada Le está curando Mercy No estaba haciendo Nayo ahí ¿Por quién puede? Hay un Jumrat en alguna parte Deja Joder Vale ¿Por qué os quedáis en el rango? Vamos Lucio Que tú puedes Aunque bueno Vamos era un decir Que ahora quédate conmigo Que soy tanque Bien Bien, bien, bien No, no tengo quejas Sin curandera ya no haces nada ¿Eh? Bien Esto está Esto está Difícil que no Vayamos a poder Llevar la carga ya Si no queda nada Si es que estamos allí Me gustaría ver Por dónde vienen Si no se queda nadie En la carga Esto no se mueve Ah, mira Que está Lucio Gracias Lucio Ah, mira No había visto nunca El punto Cómo sale en el competitivo Esto no te lo paras O sea que Haz lo que te salga De los huevos Sal, sal Que no me enfades Tienen dos curanderos También, tío Por algo especial Porque No sé Me parece raro Lo de los dos curanderos Y no parece que Sea una cosa Que no haga nadie Como me imaginaría Que pasaría Los curanderos No es normal Yo en normal No lo he visto Dos curanderos Casi nunca Y en nuestro equipo Y en el suyo Hay dos curanderos Es una cosa nueva Para mí Te quieren morir ya Cansaliebres Oye chisquita más tonta Con mil de armadura Es que el mono No quita vida Ni aunque le pagues Es lo único Hemos llegado Casa Estamos en casa Pero macho El mono no quita nada Me gusta Por Infiltrarse por atrás Pero es que En cuanto tengan Un curandero Ya no matas En cuanto haya un lucio Ya no matas a nadie Porque el lucio Les cura Más de lo que quitas Porque es que no quitas Nada Y un tonto Tira una Q Y le premiaron Por ello Buen trabajo Buen trabajo Ah esto fue en la primera Digo no me suena Y este puso torreta Teníamos aún torretas Ah en la otra partida Joder Ah tenía que haberle La curandera La curandera O algo Ahora que lo pienso Después Pero bueno Magnífico Dos oros No está mal Del todo Daño infligido Nada Soy el mono El mono No hace daño Es que no matan Y con dos curanderos Menos Pero otra victoria Que puede que la anterior Me la contara o no Yuhu Estoy en racha Ya casi Mira He ganado casi Las mismas que he perdido Y ahora estas tres Las perderé Y no hemos hecho Absolutamente nada Lo cual me mola Pero vamos La que no ha salido Todavía Es la de Hollywood Que particularmente Me gusta regular Por no decir No mucho A ver si saliera O no saliera Y a ver si esto Se vuelve a petar o no Que esta anterior No se ha petado Y por eso hemos ganado Va a ser la clave Eso Venga Aún puedo quedar En positivo Aunque no va a ocurrir Pero aún podría Ian podría entrar A la partida O tal vez no Posea El tiempo Bueno se ha quedado Pues eso Si o no Ahora si Fibonacci Fantástico Un tío con el logo normal Aunque nivel 46 Defender Industrias Volskaya Bueno pues han elegido Por mi prácticamente No hay ningún Constructor Turboyon Y en esta partida Se paga solo Un Trotjorn Y un Bastión Pero Bastión Es que da asco Y si te lo coges Es que eres una mala persona ¿Por qué? Me he perdido algo Que la gente se coja Dos curanderos Aunque cogerse a Mercy Para revivir al equipo Tiene sentido Y cogerse a Lucio Para curar a todo el equipo Tiene sentido Pero No se Se me hace raro Yo me voy a transponder Una torreta aquí Que siempre da mucho asco Los dos curanderos En el competitivo No he recibido No he recibido El memo Que diga Es que hay que cogerse Dos curanderos Por esto y por lo otro Y que raro Que no haya una Simetra Para poner torrecitas Por ahí Pero también me la podía Haber cogido yo Pero es que Simetra Se me da bastante Como el culo de mal Lo que sí que he visto Aquí es dos constructores Pero se habrá puesto de moda Cogerse dos curanderos Será algo súper nuevo Porque jugué el otro día Pero jugué normales Jugué antes de ayer Me parece Y no vi yo El rollo este De dos curanderos Me sentaré Al lado de mi torreta Y diré Mira mamá Estoy jugando al juego Estoy participando En el equipo Lo que se dice muchísimo Vamos Torreta Acaba con mis enemigos Y ya está Sin problemas Debería a lo mejor Salir un poco Y ayudar con el botón derecho Más que Nada más que Depender de la torreta Que doy asco Tomar escudo Y si no pospa A mí Vale Guau He conseguido la ulti Gracias Torreta Toma cerdo Están viniendo Por el mismo lado Han visto Uy Que lástima Casi lo consigues Prueba otra vez Hombre Hombre Voy a matar al curandero Ay 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 Tenía Me ha tirado la ulti En mi boca Pero he matado al curandero Me siento particularmente orgulloso Hablando de curanderos Tienen Uno Vaya No se han enterado De que hay que cogerse Dos curanderos Forever Y la torreta sigue matando Porque para eso está la torreta Y mira escudo para mí Me lo he ganado Si no se macho Pero dos curanderos Me parece un poco overkill Pero Me parece pasarse un pelín Pero Yo que se No se Alguien ha debido hacerlo alguna vez Y salirle bien Y mira me han matado la torreta Pues otra Que asco que doy Que asco que doy Escudo para todos Y espera que tengo más Vale Que el curandero venga O sea A mi me viene bien Que el curandero El único que tienen Se venga para adelante Que eso es malo No Está loco Sabía que iba a venir a por mi torreta No sé por qué me metió en medio Apuesta Hombre Que bien Que bien Hola No quería gastar la ulti Sin torreta apuesta Tal vez tendría que haberlo hecho Vamos a poner la torreta En el otro sitio Guarro que hay en esta partida Y ya está Si no pasa nada Vamos a disputar el punto Que tengo que llegar Que salgo a tomar por culo Y no 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 capturéis No capturéis Dejarme Un momentito Que lástima Hola Aquí no hay nadie Tocar los huevos Tocar los huevos Torreta te quedas sola Haz tus cosas Ahí va la torreta A por ellos Torreta Tú misma Me cago en su puta calavera Me había tirado la Q Pero no ha salvado la torreta Pues pongo una torreta aquí Para no malgastarla Pero Que fallo Mira ahora si que tenemos Tócate los huevos Tenemos otro torreta Tío que asco Vamos Espera que esta también da mucho asco Digo tiro la Q Que vaya la torreta para allá Pero me la han matado justo Manda huevos Ahí no me has pillado Pero bueno Lo que tú digas Me ha apartado Sí Ahí detrás de esa esquina Suele tocar mucho Los cojones La torreta Por lo general No sé si en competitivo La gente se los habrá Bueno Supongo que sí Pero llevar la torreta de viaje Pues también mola Siempre que no me la jodan Que han tardado un segundo Eso es malo Torreta por él Eso es malo también Muchos ultis ha habido ahí Oh y más Cerdo Mátalos a todos Sobre todo a esa Bien Buen cerdo Voy a ponerla Ya que no hay Ya que bastión Por algún motivo Se está subiendo arriba Estoy por poner la torreta arriba Pongamos aquí Escudos a casco Porro Como si fuera gratis ¿Y cómo coño Se subía arriba? Que nunca me cojo campero Espera que podemos ser más guarros Y aquí Otra torreta Tío Es que da mucho Da mucho asco defender así Pero Es que es efectivo Nada más que te pueden joder Los genjis Y ahí están Por ejemplo No le dispares ¿Qué hace bastión? No le dispares a genji Por favor Es que es una receta Para el desastre Porque no me voy antes Esperamos El cerdo está triunfando Pero ves que eran 3 minutos 46 Por lo menos vamos a tener bastante tiempo para atacar Si llega a suceder lo peor Soldado Calozuti arriba Si tiene lulti Nos jode ¿Qué dices? Torreta ¿Hay gente por aquí abajo? Vaya que se había Más armadura Armadura por todas partes Vaya por Dios Voy arriba otra vez Lo importante es ganar Aunque demos más asco que un equipo con dos Trotjorn Y un bastión Y he visto a genji No penséis que no lo he visto Pero hay que montar la cosa de montar Estaba campeando No pasa nada Plan Z ¿Qué cojones hace aquí la gente? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Plan Z El plan inicial Vamos Nadie se ha dado cuenta Nadie se ha dado cuenta A la torreta Encárgate tú La torreta está haciendo cosas Mírala por ahí ¿Cómo se lo pasa? Aunque vamos Van a matarla ahora inmediatamente O sea no va a colar más Pero lo que aguanta Aguanta Ha matado a otro tío A la torreta Pero van a ir a por ella En cuanto puedan Pero oye Por lo menos despista un poquito Tío Me gusta que su Curandero tenga los cojones Tan grandes De meterse por aquí El solo Y me han rajado por la espalda Que mientras que irá por él Pero da igual La torreta sigue Por ahí sigue Yo no sé qué hace Pero por ahí va Y cuando me vuelvan A dar la ulti Se va a cagar la perra Le han cortado el rollo Yo tiro el ulti Que mi torreta está por ahí Y algo hará Mira la torreta Cómo se lo pasa Por ahí sigue Buena torreta Vamos a Defender el punto entero Va a ser difícil Aunque esta Esta partida se defiende fácil No nos vamos a engañar Tú coges a un puto Dos putos Trot Jones Y un bastión Y esto lo defiende cualquiera Pero por lo menos Vamos a tener todo el tiempo Para defender Que eso es Siempre Cosa buena Y mi torreta sigue a lo suyo Oye Está matando gente Y yo aquí Haciendo el mono Fantástico Espérate que a lo mejor La puedo reparar Ah no La están matando Mi torretita ¿Quién a ver? A veces me dispare No sé ¿Dónde? Ok Ok Es un error Dispararle cuando No Uf 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 Gracias Trot Jones Torreta Yo te curaré No se la han cargado En media partida Yo no sé cómo Ni por qué Pero ellos sabrán Cambio de sitio Pero nos han dado un punto No entiendo cómo funciona Este modo entonces ¿Cómo? Atacar Industrias Volska Ya Honestamente El mono me parece Siempre una opción Para atacar Porque me puedo colar Por sitios Pero esta es difícil De atacar Es más fácil defender Que atacar esta partida Sin duda Dos curanderos Porque es la moda Y porque Dios Lo quiso así No sé Vale Dos curanderos No seré yo Quien me queje Aunque seguirá siendo raro Porque esto Hasta hoy No lo he visto nunca Y además Los dos mismos Pero tal vez funcione Y ahora separaré Al tío del mono Solo por ser cabrón Poniendo el El este ahí Siempre podemos Coger Aunque El chibi de Lucio Se puede poner una torta Para atacar En la montaña rusa Sin duda Y no será la primera vez Que lo hago Pero cogerse A Trovjorn Para atacar Está un poco feo Nada más No es lo más útil Del mundo Aunque puede Hacerse Y Bastión también De hecho Te subes por la derecha Por la parte de atacar Con Bastión Y revientas Porque Bastión Está cheto Y da muchísimo asco Veamos como se separan El hombre del mono Solo por joder Joderos ¿No hay Phara? ¿No hay Phara? ¿En qué universo vivimos? Que me tengo que coger Al mono Para joder a las Phara Que se suben aquí arriba Pero no Ni Camper ahí Qué partida más rara Hay Simetra Lo cual no dudaba Ni un segundo Hay torretas Por supuesto Que las hay Pero joder La madre El pavo Estoy rodeado Es una mala decisión También se ha puesto En un sitio de mierda Porque ahí no ve nada Pero él sabrá Yo contra Bastión No voy a poder Con el mono Pero Creo que me voy a meter A lo loco Que estás abusando aquí Y creo que lo ha llegado a matar El desgraciado No Pues si se ponen sitios de mierda Yo entro Como si tal vez cosa Joder ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te montes Es que tío No quito vida Eso es una torreta normal Sí Estamos rodeados De torretas Joder Y le va a joder El ulti a la nuestra Es que no quita vida El mono Contra Bastión No puedo Porque soy un mono Y no quito vida Aunque De curanderos No Así tienen De curanderos Tienen Regularos O sea que algo Podemos saber ¿Qué hace? Está loco Que alguien le detenga No, no, no Si yo no estoy aquí Si es mentira Pero creo que me han gastado su ulti Y con eso ya me vale Se está plantando otra vez El puto Bastión ¿Por qué no se ha puesto mi escudo? Se pone en sitios asquerosamente feos He ido Iba a ponerle un escudo delante E irme Para joderle Para que por lo menos no matara Pero no se ha puesto mi escudo Y lo tenía Me cago en... Botón equivocado No pasa nada No hay repercusiones Porque el juego se ha cerrado O sea que eso Vuelve ya Copón Que hay que invadir La cosa de invadir Que vamos a quedar mal Soy un tanque Pero Bastión Me mata en 5 segundos Porque es Bastión Mira me han devuelto hasta aquí ¿Cómo? No están En esta zona Ullag Algo me estaba pasando Con el movimiento Ah sí que hemos capturado La primera zona Ah Graf Bien Buen trabajo equipo Porque yo no he hecho Ni el huevo Que estas mata Ah Vale nada 2 1 Mono No me da tiempo A darle a la Q Pero es que da igual Que se ha vuelto a cerrar Como me pilla el Bastión Es que me mata tan rápido Que no me da tiempo A darle a la Q Otra vez Venga Festival del Humor Y van 2 En la misma ronda Que no partida Esto es Maravilloso Uh Tengo un Lucio Creo que voy a hacer La de la torreta Y voy a infiltrarme No te vayas Plataforma Gracias Uh Hay un soldado Calozuti por ahí Ahí está la peña Uh Eso es el nuestro Creo ¿Qué? Cojones Hala Comete una mierda ¿Por qué? ¿Tan rápido rompe mi escudo? Mi escudo le da lo mismo Lo ha roto en un segundo Wow Quedan 5 minutos 48 Tenemos tiempo En la siguiente me voy a cambiar a Reinhard Hay que entrar todos por la puerta principal Y ya está Pero quiero usar mi ulti Por Dios Es que me matan jodidamente rápido Que está dando mucho asco esto Ahora Tomar por culo Nada Es que Bastión da muchísimo asco Voy a cambiarme a Ah no Tenemos un Reinhard Vale nada Voy a cambiarme a D.Va Entonces Para tirarle la E Al Bastión Y que se No puede hacer nada Desgraciado Es que da mucho asco El Bastión Si es que la partida antes Dos Reinhard Y un Bastión Es que no se puede Perder Así Es que estás cheto Hola Esta la torreta Eso no es bueno Me pillo Joder Genji contra Bastión Ya Pero es que soy tanque Y estaría feo Cambiarse de ataque Hace falta Un poquito de tanquerismo Por la vida Si no Ahí no vamos a entrar De todas formas Pero si Estoy por cambiarme a Genji Eventualmente Para joder a Bastión Pero Ya veremos O otro Bastión Para joder a Bastión Bastión Ceptión ¿Quién me estaba Golimeando? Si no Ahí no me voy a quedar Amigos Está la torreta Por ahí Es lo que me ha pegado Antes Vamos Wow, me han salvado de cacas. Aquí me metió por meterme, pero bueno, si puedo... ¡Todavía sigue ahí! ¿Cómo disfruta del juego el hijo de puta ese? Ya me han tocado los putos huevos. De esta Genji, el primerito. Tomar por culo. Va a ser mi misión en la vida, tocar los huevos al puto bastión. Es que no podemos entrar nada más que por él, porque es un bastión. Ah, creo que han ido a joderle ya. Vale. Me ha atropellado un poco, porque sí... Creo que no iba por mí, me puse por medio. No iba por mí, me puse por medio. Cojonudo. De todas formas, voy a ir al sitio de bastión todas las veces. Para ver por qué va a estar. Es un bastión, por supuesto que va a estar. Aún no se ha puesto. No. Ah, se ha puesto otra Zarya. Vale, me puedo quedar con este. ¿Qué otro héroe jode a bastión? Ponemos el resto van todos juntitos. Pero es que yo... Tengo que... Es que tiene nivel 69 bastión. ¿Cómo coño? Llegas a tanto nivel haciendo el moñas con bastión que andate en el mismo sitio, tío. Manda huevos. Eso es disfrutar del juego. Ahí está, bastión. Eso es que no falla. Eso es disfrutar del juego. No tengo vida. Bien, hemos entrado por fin. Manda huevos. El tío nivel 69, que es que se da que no ha jugado horas al puto juego en la puta esquina haciendo el guarro. Y ahora cuando me cojo al que le hace counter, se va y desaje de poner ahí. Qué cabrón. Manda huevos. También con Genji soy lo peor, pero bueno, algo hubiera hecho con ese puti. Hombre, Tronjor hizo cosas de Tronjor. Es que la partida que ganamos, la primera dio mucho asco. Y la segunda... Nada más que con un bastión, mirad la que ha liado. Es que manda huevos. Ahí, tenían dos Call of Duties, pero no me he llegado a enfrentar mucho con los Call of Duties yo. Pero tío, tener tanto nivel, haber jugado tantas horas y dices, me apetece quedarme en la puta esquina siendo una torreta. Pues no le veo el atractivo. No sé qué quieres que te diga, macho. Tronjor por lo menos puede dejar la torreta y moverte y hacer cosas, pero el torreta... Me quedo en un sitio guarro y hago click. Y cuando hago click, la gente se muere. No puedo esperar a que me den la jugada de la partida. Dios, qué asco de personaje. Tenían que nerfear hasta que no se pudiera usar. O sea, literalmente, que no se pudiera usar. Qué pelotas de goma. Hombre, dos azules en lugar de una. Y dinero, no lo puedo creer. Aspecto. Nueve, ¿por qué no? Es un recolor, pero bueno. Y graffiti, no sé si tengo, así que ahora ya tengo. Fantástico. Quedan dos partidas. Y eso porque el juego se comió una por echarme, pero bueno. ¿Cuántas veces se petará esta vez? ¡Uh, Anubis! No está mal Anubis. No estoy en desacuerdo con Anubis. Se pueden hacer cosas. Y defender es muy fácil, honestamente, pero bueno. Atacar a Anubis. ¿Cómo coño atacamos a Anubis? Voy a esperar a que la gente se coja cosas. Aunque yo diría que siempre hay que atacar o defender con solamente bastiones. Y ya está. Mei, me pega. Me gusta. Para atacar aquí. También. Y un mono también me pega en esta partida. Pocos héroes de ataque. Si me tengo que cambiar, me cambio, pero... Pero me gusta lo que tenemos. Si se coge otro héroe de ataque, estaría mejor. Y si se quiere coger otra cosa, me cambio. Se ha cogido una Mei. ¿Por qué hace la gente eso, tío? Se cogen... Vale, se ha cogido un Genji. La anterior Mei. Ven que se cogen una cosa y se la cogen también. Es que macho, hay que ser mala persona. Tengo el peor grafitic del mono, pero bueno. Iba a decir, por lo menos no tenemos Franco Tirador, pero es que sí tenemos Franco. La que se había cogido a Mei, ahora se ha cogido a Widowmaker. Pues prefiero a Mei. No te voy a mentir, prefiero a Mei. Mei me pega más. Congelar a la gente está mucheto. No sé del mapa de Hollywood, pero es que el mapa de Hollywood no me gusta. Aunque este se defiende bastante facilito, de todas formas, pero algo más podremos hacer, supongo. La rana, ¿en serio, tío? No, es que es feísimo. Vamos. ¿No están aquí? Raro. Como siempre hay un... Raphog, porque está cheto. Botón equivocado. No escudo, no partí. Fallo mío. Tienen camper, tienen dos campers, tienen Symmetra. Y Raphog. Raphog me hace contra totalmente al mono. Así que mono... ¿Qué coño me ha matado? No lo he visto. Tenía más vida que eso, para que... Pero bueno. Joder. Mira, voy a meter. Aquí va a controlar el rojo. Así que yo me meto en los sitios y a tomar por culo. Esto de capturar no posvenía por mí. Muérete antes de matarme. Vale. Por lo menos he tocado los huevos un poco. Con el mono tengo que despistar para atrás, o si no, no hago nada. Esa es inspiración divina. Esa es inspiración divina. ¿Cuándo sigues campeando? Que si estás campeando, te pregunto. Tío, hasta el rayo de Symmetra quita más que el mono. Me voy a poner con un escudo, por si acaso. Me voy a poner con un escudo, por si acaso. Vamos a ver. Vamos a ver por qué puede haber... Oh, no. Oh, no. La rueda viene a por mí. La rueda viene a por mí. Hola. Eh, tú estás campeando también. Estás campeando también. Creo que estaba campeando. Guau. Pues esto nos va a venir bien. No enfades. Me atropelló, pero estaba ya enfadado. Así que sigo vivo. Joder. Si no me han cogido cosas... Eh, que sigo vivo. ¿Por qué sigo vivo? ¿Cómo sigo vivo? No tenemos tía que reviva, ¿no? Vale. Me han stuneado dos y han pasado de mí. Ver para creer. Yo pensaba que estaba muerto. ¡Yuu! Nada más que sirvo para matar camperos porque... Prácticamente el personaje está hecho para eso. Porque todos los demás no me pueden. Pero bueno. Y defender. Una cosa... En esta partida se puede hacer la defensa cerda otra vez. Con torreta, sacas coporro. Y ya no entra ni nadie. Pero está un poco feo. No hay constructor. Si es que el juego te tienta. Bueno, venga, vale. Esto da asco. Pero es que es lo que hay que hacer para defender. Pero también. Si me quitas a este, tampoco pasa nada. Mey también. Mey se ha vuelto a coger la misma. O sea... Qué raro que no se coja francotirador para campear aquí. Lucio, please. ¿Para qué dice... Se puede quedar Mercy con la torreta, con el... Con el... De hecho, Mercy yo creo que es mejor para un... Para un puto robot, como se llame. ¿Cómo cojones te amaba? ¡Guau! Bastión. Pero lo importante es que se ha vuelto a cerrar el juego. Y ahora no me da ni error. Fantástico. Bien, preparad vuestras defensas. Yo creo que no. Yo creo que no. A ver si ahora. Pero... Mercy para bastiones mejor le puede dar daño. Que si como no tiene daño ya el gilipollas ese... Pon más. Que te roza la bala y te mata. Trojorn con su velocidad característica. Llegará al combate un día de estos. Esperarme. No voy a poder montarla. No voy a poder... Es que asco das. De verdad. Pero te has puesto encima la balandilla, tonto el culo. Vamos. Es que si se me desconecta con la... Esta puesta... Ya me vale. ¿Cuánto asco podemos dar? ¿Cuánto asco podemos dar? Van a venir por aquí detrás. O sea, no soy nuevo. Ya lo sé. Ay, jae, jae. No te curo, es cerdo. ¿Sabes qué? Sorpresa. Voy a poner una torreta nada más. Es que para si nos quieren rodear. Va a pillar al trot... O sea, al bastión. Que es lo que sin duda van a hacer. Buenas. Hay un Call of Duty. Creo que bastión ya no está. Uuuu. Menos mal que... Adiós torreta. Trabajaste bien y barato. Vamos, nadie ha visto la torreta. Es mentira. Dejar mi torreta. Tenían la ulti ahí y han entrado. Y... Les quedan cuatro minutos porque hicimos un tiempo relativamente bueno. Hay que defender el segundo punto. Hay que defender el segundo punto con niñas y dientes. Y este sitio da mucho asco. Da mucho, bastante asco. Por eso he entrado con el mono por aquí antes por si había alguna torreta. Y si no, esa esquina de ahí da un poquito más de asco incluso. Me atrevería a decir. Pero soy Trojorn y disfruto del juego también muchísimo. Aunque si fuera un bastión disfrutaría de verdad. ¿Qué pasa? Es que has visto la torreta y te has acojonado. No sé cómo falla el disparo de antes. Au, au, au. Me pegan. ¡Es un Call of Duty! ¡Me tienen en su vista! Mira esto, hijo de puta. ¿Dónde estás? Vale, a lo mejor me he emocionado con el ulti. Pero no he muerto. Que morirse está feo. ¡Oh no, oh no! ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué hacen ahí? Gracias, torreta de nivel 1. Voy a poner el sitio asqueroso número 2 y ya está. Torreta asquerosa número 2. Vale, hay un Call of Duty por aquí. Call of Duty. Call of Duty. Hay un cerdo, hay un cerdo, hay un cerdo. No corras, ven. ¡Hala, qué ulti! No, cerdo no. Mi torreta da un poco de asco también. ¿No hay bastión? Se ha acabado el mundo. ¿Cómo ha podido pasar esto? De hecho está atacando a bastión. Ah, no, ya no hay bastión. Madre mía. No voy con D. 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 Que se lo pasa bien. Vamos, D. 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 A por ellos. Vale, casi la lío. Vale, D. D. Que te quedas sola. Vale, que te quedas sola. Call of Duty nos ve. Call of Duty nos ve. Me quedaré al abrazo de mi torreta. ¡Uh! Tiene una camper. ¡Au! Tiene una camper. Muere, 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 muere. Se emocionó el calavera. Oye, no toques los huevos. Madre mía, qué puntería tengo. Bueno, hagamos como que no lo he visto y ya está. No, mierda, siguen viniendo. Armadura, sálvame. Gracias, armadura. Torreta. Lamentaré. Vengaré tu muerte. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Funcionó. ¿Será hija de...? Morí. Pero mi torreta sigue matando. Y ya está. Cinco, siete... ¿Les quedan cinco minutacos aún? Pero no era el que hiciera menos tiempo. Este punto no lo capturamos en un momentico. ¿Tenemos que aguantar como cabrones? Bueno, venga, vale. Toma la armadura. Como si fuera gratis. Venga. Quiero esa armadura. ¡Qué asco me doy! ¡Qué asco me doy! ¡Talala la la! ¡Carlo de dios! ¡No! Cerdo, me has cabreado. ¿No te gusta el haberme cabreado? Y el cerdo se cura y ya le da igual todo. ¡Vamos, cerdo! ¿Quieres hablar? Vamos a hablar. Anda, me asustan y todos. Si me echas, me voy. No le voy a decir yo que no. Gracias, torreta. Esta me la pido yo. Está loco. Gracias. Aunque bueno, le hemos pegado los dos. Camper arriba, camper arriba, camper arriba. ¡Oh, bien! ¡Qué últimas! Buena tiradiva ahí. Ha matado varios. Bien, o sea, yo creo que ya hemos aguantado más tiempo que ellos, pero bueno. No sé yo qué decirte cómo funciona en competitivo la cosa esta. Pensaba que era el que aguantaba más tiempo. El que defendía primero le daba el tiempo al segundo. O al revés. O como sea. ¿Qué más da? Sí, yo iría, pero es que no. Aguento la boca al misil. Esa cura... Ah, uuuh, muero. Y mi torreta también. Oh, bien, 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 bien. Rápido aún puedo seguir dando asco un poco más. Y ahora con ulti. Y estoy bugueado en el sitio ahora. Madre mía, cuántos ultis. Nunca los duty. Huyamos. Despista les torreta. Y ahora una torreta en el mismo... No, vamos a volver al sitio original. Pero se enrollaron con la torreta y ahí me dejaron en paz. Lo cual me salvó la vida. No. Uuuh, he matado al Call of Duty sin querer. Yuuu. Cuando usaba la ulti. Creo que lo siempre jode. ¿Qué haría el zorro? Pues no me mires. Mi torreta. Mi querida torreta. Ven que te doy un besito. Muah. Muah. Cura sana. Cura sana. Fantástico. Un minuto ya. Venga, por amor de Dios. Se tendrá que terminar este. ¿Cómo sigue vivo el Reinhard? ¿Lo vivió ya? Un descansico. No. Ulti del Call of Duty. Me voy de ahí. No, 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 no. No, aquí no hay nadie. Nadie. No hay nadie. Nadie. Tienen dos, Reinhard. Eso explica muchas cosas. Hola. ¿Quieres una jugada de la partida? Porque aquí la tienes. Definitivamente aquí la tienes. Te digo más. Oh, merci, merci. Ventus, hola por aquí. Merci, merci. Buenas. Hola, hola. Hola, hola. Torreta party. Vamos. Que se mueran de una puta vez. No. Si yo solo quería hacer el mal. Solo quería ser un cabrón con torretas. Toca huevos. Tempo extra. Eres muy tonto. Joder, qué ulti. Toma la armadura, cojones. Armadura para todos. Bien. A ver si me han dado la jugada del juego solo por eso. Pero esto es punto para nosotros. Esto es victoria, victoria. Ah, mira, Farah. Bueno. La mía era mejor. He puesto el graffiti en la pared solo porque sí. Y he cargado esto a medio. Ah, ¿un mono? Ah, era de ahí cuando atacamos. O sea, que es compañera de todas formas. Vale. Me gusta. Y tú me has curado bien, o sea que toma. El puto este se ha lucrado a hacer daño. Y yo he tocado huevos con torretas. Pero es que tampoco hace falta una habilidad especial para matar con torretas. No te voy a mentir. Pero, ea. He ganado cinco. Puede que estén positivos. No me lo puedo creer. Aún así, habrán visto que me cojo a Trothjord y me darán cero puntos. Y dirán, veste a tu casa ya, desgraciado. Y a tomar por culo. Pero bueno. No está mal. Solo las primeras han salido como el culo. Y esta no cuenta. Y esta tampoco. A ver si ganar a la última. Solo para redondear. Que parezca que lo he hecho hasta bien y no empate. Aunque está. Pero da igual. Y botines, no botines para nadie. Última partida competitiva para que me den ocho puntos en total. Y digan, vaya mierda de rango. Y me tengo que ir llorando. O sea que eso. Oh, no, no, no. Hanamura, no. Hanamura, no. Hanamura, no. No, Hanamura es una mierda. ¿Cómo? ¿Para terminar Hanamura? Dos Call of Duty's. Hostia, que mal pinta esto. Hanamura la odio. No tenemos apoyo. Yo soy el apoyo. No os preocupéis. Hanamura es cáncer. Necesitamos un Genji para que se cuela. Entre Genji y el mono y yo nos podemos colar por la izquierda. Si no, bueno, Junra también hace cosas. Pero un Call of Duty me sobra. Un Call of Duty me sobra. Hanamura es la peor partida de todas. Es demasiado fácil defenderla. Es ridículamente fácil defenderla. En el otro equipo va a haber ya dos Trot Jorms y dos Bastiones. Es que no hace falta más. Por lo menos uno de cada. En esta partida no puede no haber Bastión. Si no tienen Bastión, pierden. Porque esta partida se defiende insultantemente fácil. Entre Bastión y todo eso. Da muchísimo asco. Porque nada más que tiene un punto de entrada. Entonces un Bastión revienta. Y Trot Jorms también. Atacarla es súper complicado. Tiene dos puntos de entrada, pero están por el mismo lado. Tienen un Trot Jorms. Es normal y natural. ¿Qué hace la torreta puesta ahí en medio? A mí no me pregunto. De hecho es de nivel 1. Tienen Zarya. Que eso no sé muy bien por qué. Y torreta adentro. Puede que tengan dos Trot Jorms. Un Trot Jorms y no... El otro. Creo que... Si entramos... Eh... Que te he visto. ¿Qué haces? Que asco mío. ¿Quieres que vaya? Que yo voy. Quita de ahí. Mierda. Get Flankers. Tenemos tres flanqueadores. Pero tenemos dos putos Call of Duty que no van a flanquear. Yo me puedo colar por esa ventana. El mono también. Y el... El de las bombitas también. Jungrat se puede colar. El mono se acaba de colar por ahí dentro ahora mismo, pero... Lo han matado. Vamos pa' de... Joder, ¿qué hace la torreta ahí? No es la mejor partida pa' desconectarme. Por favor. Hace falta curar. Me cago en la Renfe. Jodía. Vamos. Estúpido juego. Blizzard. Cómo te quiero. No, me han matado. A quien se le diga. Bueno, estás... Ah, toma, porque lo vamos pa' dentro. Venga, venga, venga. Ya, ya, ya. Que pa' luego es tarde. Joder. Hostia puta en Dios. Ya me quedo yo aquí solo. ¿Dónde entrarán? ¿Por dónde entrarán? ¿Dónde pijo estáis? Ah, hola, Lucio. No, fuera. El punto es mío. Nada, pegaremos aquí los dos, Lucios. Tu equipo pasa de ti y el mío de mí. ¿Te lo puedes creer, Lucio? Somos unos incomprendidos. Sí, pero te voy a ir sacando cuando pueda del punto. Mierda, me ha sacado el ánimo. Gracias, mono. Ya era hora. Ahora tú a tu casa. Eso es malo. Eso es malo. Todas las veces. Es que la he oído. He intentado subirme a las paredes y ni me ha dado tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos allí ya. A ver si ahora me puedo subir a los sitios de subirme bien. ¡Estúpida señal! ¡Déjame! Bueno, no me vale para nada subirme por ahí ya, pero bueno. ¡Ah! Está loco. Infiltración. Espera, 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 espera. No lo he tirado. Hay plataforma ahí abajo. ¡Qué lástima! Dejarme en paz. Es mierda, puta. No he podido saltar. Quiero irme. Oye, cintilla, el imbécil que no conseguía subir. Tenía la escapada perfecta. No, no lo conseguiré. Podría subir para esas cargas como la gente normal, pero... No, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. ¡Oh! Me pilló. Igual para atrás que hay vida y me salvo. Y poder entrar. Si no entramos no conseguimos capturar el punto. Me voy a matar desde su casa. Eso es malo. Se han tirado una ulti al otro alusio. ¿Qué hace la torreta ahí dentro? Vamos, Genji. Yo te apoyo moralmente. Me han stuneado. No los puedo tirar para afuera. Pieden todos a por mí. ¿Dónde está mi equipo? Vamos, estáis ahí. Entrar, 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 aguantar. Eso es malo. Un enemigo tiene ulti. Vamos, que estoy ahí. Ya he llegado. Toma, por hijo de puta. ¡Uh, dragoncitos! Por los pelos. Ahora ya sí que es un poco más fácil entrar, pero aún así es súper fácil defender esa zona de dentro también. No quería soltar el botón. He visto a alguien por aquí. No, me he vuelto loco. Lo hacía ahí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No mates a mis colegas. Gracias. Vamos todos juntos con el mono, que la liamos. Venga. No, ¿dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué coño ha pasado? Junrat, tocando los huevos, como siempre. Yo te curo, mono. ¡Mono! ¡Buen Call of Duty! ¡No, está loco! ¡Está loco! ¡Hola! Yo no he sido. Yo no... Puede que haya sido yo. Deja de estunearme, cabrón. ¿Dónde? ¿Dónde la mola? ¡Buen! ¡Buen! ¡A ver quién la rompió! ¡Bien! ¡Folla! Y también ir juntos, que ayuda. Pero bueno. ¡Por los pelos! ¡Por los putos pelos! Tienen 3 minutos 57. ¡Venga, por Dios! Que esto se defiende solo. A ver qué se coge la gente. Hombre. Normal. Y tendría que cogerme... Tío, es que... Es que me da coraje ganarla dos veces por Trotjorn. No hay héroes de apoyo. Pues ya. Yo me cojo a este otra vez. No hay ningún constructor. No pasa nada. Tenemos un puto bastión. Que se coja otra Trotjorn. Es que me da un poco de asco ganar por Trotjorn nada más. Porque está cheto. Aunque bueno, bastión. Ya me dirás tú. Pero bueno. Defender es más fácil. Tenemos que ser manquitos para no poder defender. Pero nos ha costado lo nuestro también. A ver. Había rumores de que podía yo hacer esto. Ok. No, hay una pared. Vale. Pensaba que se podía dar la vuelta por ahí atrás. No. Solamente hay dos puntos de entrada y están todos súper aquí delante. No. Me toques los huevos. Es la peor partida para entrar. Pero nada más que puedes entrar por aquí y por aquí. Se hubiera un tercer punto de entrada, pero no lo hay. No lo hay. Es lo puto peor. ¿Y qué hace yo un rato ahí? Madre mía, qué asco dais. Qué asco dais. Hay que ser rastrero. Mierda, tiene escudo. Un momento, no tiene robo. Tienen franco. Soy el curas y voy delante de todos. ¿A qué os parece normal? No os quitéis, Bastión. Venga. O ponemos plantas ahí en medio, Bastión. Tienen camper. Hola, camper. ¿Por dónde vendré? Mierda, no ha visto. Necesitas curación. Poste, jodes. Tiene una Mercy que no sé cómo no está curando a la... Ahora sí que la está curando a Zarya. Alguien está viniendo por atrás. A la... Maleducación. No, esa se cuela. Ok, vienen problemas. No. La bola. La rueda. Hola. Por lo menos se tira el ulti y he podido curar al otro, pero... Se ha vuelto a cerrar. Estaba por lo menos despistándole, aguantando un poco el punto, pero ahora lo van a ver capturado probablemente. Fantástico, en los mejores momentos. Mara... Ya, solo el ulti, pero esto no puede ser. Por lo menos no hemos matado la bola, la rueda. Si algo me consuela... ¿Qué coño? ¿De dónde estoy mirando? Morimos los dos que estábamos defendiendo. Bueno, estos compañeros están muertos ya. Punto capturado en un tiempo récord. Maravilloso. ¿Cómo cojones? Nos han hecho eso, de verdad. ¿Dónde estarán? Necesito caminos alternativos. Joder. ¡Sube! Vale, pues nada. Así. Mejor. Pero por aquí había gente. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Ya no hay gente. ¿Qué hacen aquí? Espera, que te curo. Distancia. Casi me estoy planteando cogerme a Mercy por si nos hacen alguna buena y revivir a todos. Me lo estoy planteando. Nos podría hacer mucho bien. Pero ellos la tienen y pueden entrar si se organizan con Mercy. Nos entra entre todos, nos la lían, parda. Pues se mueren, reviven y ya está. Aunque con Tracer se van a organizar regular, me está pareciendo a mí. Porque está yendo a saco ella sola. Yo no me voy a quedar ahí personalmente. Vamos a ver. Su. Ve. Gracias. Joder, que a veces no quiere. Gente, queréis vida. Sobre todo tú asqueroso, torretas. Gracias, torretas. Ha revivido. No. ¿Qué ha pasado? ¿Quién hay por ahí? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Un cerdo me puede reventar? ¿Tienen cerdo? No. Hombre, una Mercy. Joder. Hola. Quiero tirar a la gente, pero no me sale. Tío, mi botón derecho no me lo dan ni pa' Dios. Uh, Mercy se ha ido solo y la han matado. Qué lastimica. Eh, tú. Tranquilidad. Tranquilidad. Hola. ¿Te curo? Ahí. No llego. No. Estúpida barandilla. Me ha partido. Hago parkour y voy para la otra plataforma. O sea, he tropezado con la barandilla y me he quedado ahí. Ups. A ver. Me estoy lagueando. Joder. Eh, sube pa' arriba. No me toque el low weather. ¿Ves? Ahí arriba tenía que haber estado yo pa' curar. Y no estaba porque esto se me ha caído. Hola. ¿Es el enemigo? No. ¿Qué está haciendo ahí el alma de cántaro ese? Se está metiendo de uno en uno. Así jamás puedes ganar esta partida. Hay que entrar juntos. O si no, estás fuck it. Es que literalmente no puedes capturarla. Si vas así a tu bola. Otra puede, esta no. Solo hay también aquí. Solamente hay un sitio grande para entrar. Y un par de ventanicas y por ahí al lado, que es que no es mucho. Joder. Acojonante. Estoy delante de la puerta parado con los brazos abiertos para que me maten. Y otra más. ¿Habré sobrevivido? La gente intentará entrar por los lados y no por delante y me habrán visto ahí descarado parado. Y sigo vivo, pero no por mucho. Algo me dispara, pero veo a la gente invisible. Oh, definitivamente estaba ahí. Claro, por supuesto. Si tú lo dices, me lo tendré que creer. Me ha que haber oído con el turbo. También me ha matado con la ulti. No podía huir. Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. ¡Hola! ¡Oh, nena! Hola. Bien, gracias, equipo. Tengo ulti. Vale, a comerse una mierda. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué te warpeas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cada segundo? ¿Por qué cada segundo? Es que he jugado 30 segundos y ha vuelto a petarse. Ya, tío, cada vez son menos. Cada vez tarda menos en petarse. ¿Hay una partida que jugué entera sin que se saliera? ¿Te lo puedes creer? ¿Seguiré vivo? Pues esta vez sí. Hola. No sé dónde están los enemigos. Para mí son invisibles. Voy a disparar al azar. Aquí hay una. El efecto de su... ¡Uy! Mamá. 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 Uy, se han organizado. Uy, mamá. Que se han organizado. Está loca. Así la mato antes. No. Va. Van a capturarlo. Lo están capturando. Joder, qué asco das. Vamos. Vamos. Me cago en. ¿Y cómo quedamos en empate? O sea, nosotros hemos tardado menos seguro en capturarlo. ¿Y ahora qué? ¿Hemos empatado? Hemos ganado. Técnicamente. ¿Por qué el tiempo restante? Yo no estoy seguro cómo va esto. Ahora atacamos Hanamura otra vez. No sé cómo funciona este modo. ¿No sería el que más tiempo restante le hubiera quedado y ya está? ¿Qué quieren? ¿Que no lo va a coger al mí? No, porque se han cogido... No, el cerdo es nuevo. No tenemos un tanque de verdad para esto. No tenemos un tío que pare las balas en la puerta. Vale, esta puede. ¿Y ahora tenemos menos límite de tiempo o cómo va eso? ¿Tenemos que mejorar nuestro tiempo anterior o...? O no estoy seguro cómo funciona. O tenemos que capturar el primer punto porque ahí en el contador de tiempo hay 357. Que es el tiempo que supuestamente nos sobró. ¿Tenemos solamente ese tiempo para ver si capturamos el primer punto y evitamos que ellos capturen el primer punto o algo así? Pero no sé cómo va esto, por Dios, no se ha terminado nunca. ¿Qué es Hanamura? ¿Qué es la peor partida del mundo? Es la que se me ha desconectado tres putas veces. Que siempre mola. Me ha vistachado la esta, cabrones. ¡Lucio! ¡Lucio! Joder, cómo no he entrado. ¡No, cerdo! Vamos, cerdo, entra. Yo te cubro. Yo te doy apoyo moral. ¡Uh, problemas! No, la rueda. ¡La rueda! Vamos, Genji. Yo te apoyo. Con velocidad, cojones. Ah, mire, pues han entrado por la puerta principal también. Fantástico. Casi ha aparecido con penetrao. Y no de casualidad. ¡Pues ya está, joder! Si nos sobra tiempo. Yo me voy a embalar. Hola, buenas. No has visto nada. Es mentira. ¡No, mi vida! Puto Call of Duty. Es que es tan fácil el puto personaje. Eh, chicos, nos están viendo. ¿Qué tal si me da igual y tomamos vida? Échanos de aquí, Call of Duty, si tienes huevos. ¡Oh, no! ¡Oh, eso es malo! Casi me aparto. Todos muertos. Veamos la destrucción. ¿Dónde está el tanque? Ahí está. Uno muerto. Creo que se sobrevivió de alguna forma. Casi, te curo. ¡Hala! He visto una cosa que no tenía que haber visto. Y son dos torretas. No en momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No está el horno pa' bollos. ¿Cómo sigo vivo? ¿Cómo sigo...? ¿Cómo coño sigo vivo? Hola, vengo a hacer el imbécil porque estaba aquí detrás. No se habéis dado cuenta ni Dios. Despisto, por lo menos. ¿Qué cojones? No sé cómo están cambiando. No me han visto ahí atrás, tranquilamente. Salvo que me des-spauneen y vuelvan a spawnear. Pero no creo porque una vez me han matado. Diez segundos. Partijar. ¡Ey! Festival del humor. ¡Ey! Yo disparo random. Y si pasa algo bueno será... Yo te defenderé tu honor estúpido a la par que atractivo Reinhardt. O sea, esto ya es... Hemos ganado forever, no me jodas. Que hemos atacado esto en dos minutos y pico. Último intento. Tiempo restante 25 segundos. Dos minutos restantes tienen para atacar. No sé cómo funciona, pero... Pero... Pero si hubiéramos perdido ganan ellos. Defendiendo en dos minutos y pico. Me parece un poco injusto, pero vale. Me cojo a Asimetra por variar. Y por tocar los huevos. Voy a cogerme a Asimetra. Se me va a petar, así que por lo menos mis torretas espero que hagan cosas. No hay campers. Nadie necesita campers. Tomar armadura a todos. Furcias. Armadura para todos. Creo que tenemos dos bastiones también. No, solo uno. Para ser asquerosos. A ver, gestos. ¿Qué gestos tengo? Maravilloso. ¿No tenía traje con esta, tío? Dos bastiones sí que tenemos, sí. No puedo cogerme a más bastiones porque en competitivo solo se puede repetir un héroe dos veces. Que si fuera ninguna... Bueno, es que si no se podía repetir, seguramente ahora se cogiera algún héroe patrolear. Y que nadie se lo cogiera más. Que él. Y los cambios de héroes serían un poco complicados. Esto parece una tontería. Y puede que lo sea. Pero a la gente que nos quiera flanquear, les jodo. ¿Qué toca hueve más grande, por amor de Dios? No me cojo a Simetra nunca, que es lo peor que puede pasar. Me están entrando a lo loco. Pero a lo loco, a lo loco. Ha entrado el mono por ahí y habrá descubierto mi trampa. Ya están las seis. Se nos han colado ahí. Es que joder. Es que toca los huevos en las seis torretas. ¡Yu! Me han dado la pisselada. Mira cuánto call of duty. Y que se ha quedado parado viendo la avenida. Detrás. ¿Quién detrás? Ah, sí, nos están mirando por ahí. Me han destruido todas las torretas. No, estamos perdiditos. Yo voy a poner aquí cosas para joder también. No pasa nada, ¿no? No, dejad mis torretas. Si todavía no han tenido oportunidad de destruir. No, está loca. Vamos, la campana de la muerte. Dejad de destruir mis torretas. Mis queridas torretas. Copón. Es que les quedan ocho segundos también. O sea, qué. Hola. ¡Bien! ¡U-S-A! ¡U-S-A! Tampoco podía. No sé, en tan poco tiempo. Y con la asquerosidad de las torretas y el tío delante. Pero bueno. Es que esta partida no tenía que salir en competitivo. Está des... Está clarísimamente más inclina para un lado que para el otro. O sea, es chungo. Ah, sí. Mira cuando me mató la esta. Qué buenos recuerdos. Cuando me mató la rueda. ¡Yu! He hecho cosas. Y este le dio a la Q alguna vez. Yo que sé Call of Duty. Porque sí. Tiene una estrella el luce del otro equipo. No lo llega a ver. Está en el objetivo mucho tiempo haciendo el imbécil. Guay. Pues eso es bueno. A ver qué rango me dan. Aunque ya digo 8. O puede que 9. Porque hemos ganado esta. Aunque yo Hanamura si la quitan del competitivo creo que no se quejaba nadie. Está... Está chetada. 53. Soy lo más pro del mundo probablemente. Ni fun y fa. Tampoco esperaba mucho más. Pues eso es bueno. Al final. Porque al principio ya me dirás tú. Que... Vaya fusta. Vaya chusta de esto. Pero bueno. 53. Maravilloso. Me siento orgulloso. No aparece por ningún lado la cosa esa. El rango. Pero bueno. Pues ojete moreno. Suficiente. He sacado rango. Y no me han echado por paquete directamente del juego. Anda y veste a tu casa. Desinstalar el juego. O sea que algo es algo. Aunque también me cogen a más que a Lucio la mitad las veces. Pero es que la gente no se coge su port. Y Lucio está cheto. Si alguien tiene alguna sospecha de que ha pasado. Yo no he cerrado el juego. Se ha cerrado solo. Así que eso. Si de 0 a 100. 53 es básicamente ni fun y fa. Literal. O sea ni fun y fa. La definición. 50. La mitad. Es como no quiero comprometerte a juzgarte. Toma. 50. Y ya está. Y cómete una mierda. Así que eso es bueno. Soy. ¿Eh? Así que bien. Hasta otro día. Pero Overwatch. Ahora soy competitivo. Tal vez. Más o menos. Ni fun y fa. Así que eso.